Dedicamos este corrido Voy a cantar un corrido Sin agravio y sin disgusto Lo que sucedió en tres manos Municipio de Acapulco Mataron a Cipo Blanco Más grande fue su resultado Su madre se decía Simón no vayas al baile Y Simón le contestó Mamá no seas tan cobarde ¿Para qué cuidarse tanto? De una vez lo que sea tarde Cuando Simón llegó al baile Se dirigió a la reunión Toritos los saludaron Como persona de honor Se diquieron los martines Cayó a las redes Es el león Si lo vendré Échale duro norteño banda Línea ejecutiva Y arriba Oaxaca y Herrero Copa Como a las tres de la tarde Dio principio la cuestión Cuando copístola en mano Adrián bailó El león lo casó O le hicimos su compadre Milmente lo asesinó A los primeros balas Simón habló con violencia Adrián Adrián dame mi pistola No ves que esa es mi defensa Quiso lograr a Martínez Le falló la resistencia Como a los tres de la tarde Como a los tres días muertos Los martines fallecieron Decían en su novenario Que eso encerraba un misterio Porque al matar a un compadre Era ofender al rejero Mataron a Simón Blanco Que era un gallito de trama Era un gallito muy fino Que el gobierno respetaba Él con su treinta en la mano Simón Blanco se llamaba ¡Gracias! 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 Gracias.